Casi toda la ciudad Jefferson asistió al velorio de Amelia Grierson, mujeres y hombres que con respeto daban el adiós a un símbolo de las últimas tradiciones que quedaban en pie luego de la industrialización de Jefferson. Era como la caída de un monumento que desaparece. Cuando el padre de Amelia murió, ella quedó prácticamente sola y cayó en una profunda depresión que la hizo encerrarse en su casa y no volver a salir, salvo eventualmente para dar clases de pintura china. Perdiendo casi todo contacto con el mundo exterior. El coronel Sartoris, el alcalde de Jefferson, conmovió por la situación de Amelia, decide visitarla y le dice que ya no tiene que pagar impuestos en Jefferson. Y no es que Amelia fuera una mujer que aceptara caridad, sino que el alcalde inventó una historia en la que la ciudad le debía dinero a su junto padre. Y de esta manera es que se iba a pagar la deuda. Así pues, Amelia aceptó. Pasaron años después de aquella visita. El tiempo pasó y con él el Jefferson que Amelia conocía. Se construyeron carreteras y abundaron las fábricas y casas modernas alrededor de la rústica casa de Amelia. Con la muerte del coronel Sartori, nuevamente llegaron al ayuntamiento. Un día, mientras revisaban los registros de impuestos, se dieron cuenta que la casa de Amelia hacía más de 30 años no pagaba retribuciones. Así que decidieron enviarle una carta en la que la citaban para que fuera a pagar la deuda. Ante la insistencia del ayuntamiento, Amelia les envía una carta en la que les explica que ella nunca sale de la casa. Así que los invita a que fueran a visitarla. Ante la insistencia del ayuntamiento, Amelia. ¿Para la señora Amelia me asustó? Eh, claro, sí señor. Siga a mí. Por favor, claro. Eh, debo pedirle que por favor se abre a la señorita Amelia, no le gusta recibir visitas. Bueno. Esto de aquí, por favor. Bueno. Señorita Amelia, ha llevado a otro lado. Buenos días, señorita Amelia. Lo que pasa es que ustedes no aparecen registrados en el con los impuestos. Yo no tengo que pagar, entierro. Pero lo que pasa es que ustedes tienen que controlar. Hablen con el coronel, doctor. Pero señorita Amelia, ustedes tienen que pagar como tal. Hablen con el coronel. Así que muchos años que no pagan. ¿Cómo tenemos que solucionar esto? Toby, acompáñate si no la puedo. No, 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 un momentico. Por favor, les tengo que pejen de la tierra. No, 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 no